Los momentos de tensión se viven en República Dominicana Decenas de haitianos que no lograron legalizarse tomaron hoy las calles de Santo Domingo para protestar contra las repatriaciones Imagínate lo que es una turba de gente hablando en creol con machete con el tiempo O sea, alrededor tú y yo todo el tiempo, moviéndote de un lado para el otro La policía perdió el control cuando decenas de haitianos irrumpieron violentamente Inmigrantes haitianos presuntamente asesinaron a una pareja de ancianos en un pueblo cercano a la frontera Las parturientas haitianas, estas representan un drama desgarrador para el pueblo dominicano El 40% del presupuesto de salud se destinan a nacionales haitianos El presupuesto no se está yendo, hay que transfundirla, medicamentos caros Vienen con enfermedades infectocontagiosas que hay que cubrírselas No se lo dicen al personal, a menos que tú no le hagas una prueba, tú no se lo descubres Porque mantienen el silencio Nuestra soberanía no es negociable Sin embargo, el gobierno es irresponsable cuando se trata de Haití Nuestras autoridades se doblegan frente a los nacionales haitianos indocumentados Que no solo ocupan el 80% de las plazas laborales en el sector agropecuario Sino que consumen nuestros recursos de salud, educación y atentan contra la seguridad nacional ¿Cuál es la solución? De inmediato implementaremos un proceso para repatriar a todos los nacionales asentados De manera irregular en nuestro territorio Respetando los derechos individuales, pero acatando nuestras leyes migratorias Permitiremos la entrada de todos aquellos que quieran venir a trabajar Pero bajo el amparo de un visado de trabajo Donde también tendrán que pagar impuestos a cambio de los servicios que reciben Impondremos el cumplimiento de la ley 80-20 Que exige que la composición de cualquier empresa sea 80% dominicano y 20% de cualquier nacionalidad Construiremos un muro de norte a sur Para controlar la entrada y la salida de nuestro país Para fiscalizar el intercambio comercial E impedir el contrabando y el tráfico de drogas y armas Que hoy son parte de nuestra cotidianidad limítrofe Crearemos programas de incentivos para el asentamiento de dominicanos En la zona fronteriza Para fomentar así la agricultura y otros sectores que aportan a la economía nacional Apoyaremos la instalación y fortalecimiento de zonas francas Y el desarrollo comercial de esta región Vamos a ampliar y rediseñar la cobertura de las fuerzas castrenses Maximizando la pena de cualquier miembro que incurre en el delito De vender nuestra soberanía Y asimismo impondremos una política estricta de deportación Para quienes intenten cruzar ilícitamente Mano dura contra la invasión indiana Cap moeten מא Verden corona Antes deome